El club baloncesto Plasencia-Extremadura volverá a competir en la próxima temporada en la categoría de Ecoplata tras llegarse a un acuerdo con las entidades Caja Extremadura y Caja Badajoz, por el cual las cajas facilitarán los 110.000 euros que la Junta de Extremadura aportaba al club en campañas anteriores. Así lo ha anunciado el presidente del club placentino, José Manuel Álvarez, quien ha destacado que el acuerdo implica que el Plasencia-Extremadura seguirá bajo el patrocinio de marca Extremadura, aunque el montante económico será aportado por las dos entidades extremeñas. Álvarez ha asegurado que el acuerdo se ha producido gracias a la intervención tanto del presidente del Gobierno regional como del alcalde de Plasencia, que han trabajado con los presidentes de Caja Extremadura y Caja Badajoz para que esto pueda ser así. El presidente placentino ha mostrado su satisfacción porque Plasencia pueda volver a militar en la Liga de Bronce del Baloncesto Español y ha anunciado que el presupuesto para la nueva campaña rondará los 320.000 euros. También ha expresado un especial agradecimiento a la afición placentina, sin cuyo apoyo y movimiento a través de las redes sociales no habría sido posible la culminación del acuerdo económico. El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, también ha señalado que el hecho de que el Club Bronce del Baloncesto de Plasencia pueda volver a militar en la Liga de Coplata la próxima temporada se debe en parte al gran esfuerzo y empeño mostrado por el club y su afición. Gracias al esfuerzo y al empeño del club y de la afición, en primer lugar. Porque, desde luego, sin la afición y sin el empeño de un club que quiere seguir manteniendo, como históricamente ha sido así, su situación en Les Plata, pues difícilmente hubiese sido posible esto. En segundo lugar, es decir que fue uno de los empeños que el concejal de Deportes tuvo desde el momento que tomamos posesión. Porque el problema se acercaba, las fechas eran muy cercanas al cierre de la Liga LEF Plata, entonces se hacía necesaria una gestión rápida que el concejal de Deportes desarrolló de manera inmediata una vez que el Gobierno regional tuvo ya nombrado al director general de Deportes el empeño del presidente de la Junta, el empeño también del director general de Deportes, que es decir, un profesional del baloncesto, se ha tomado también esto como una cuestión personal y, por último, la generosidad de las entidades financieras que van a hacer posible, pues un poco, este asunto final feliz para Plasencia, para el club de baloncesto, pero también para Plasencia. Yo tengo que decir, de verdad, como alcalde, que es una satisfacción, porque es uno de nuestros referentes deportivos más importantes, lleva años llevando el nombre de Plasencia fuera de esta ciudad, tiene una afición nutrida y generosa, no hay más que ver el pabellón los días que hay baloncesto, es decir, también que ha sido un club ejemplar en la gestión económica. A juicio de Pizarro, el club placentino es un referente a nivel deportivo y un ejemplo en gestión económica que se merecía este beneplácito. El balón se lo dan a Jonathan Barceló, que se levanta en el triple y lo convierte, Johnny. Convierte el triple Jonathan Barceló y atención que resta únicamente cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno y triple de Guillermo Justo. ¿En qué momento ha despertado Guillermo Justo, señores? Lanza Howard y triple de Howard. ¡Triple de Howard para empatar el partido espectacular! ¡Espectacular! Habrá prórroga cuando ya todo el mundo lo estaba celebrando. Howard se marca un triple desde su casa.